Hola amigos, ¿qué tal? Hoy elaboraremos un nuevo proyecto y este es nuestro kit collar Lightsean, código 23258. Y los materiales son alfiler cuarto de pulgada dorado, argolla 3 octavos oro, argolla 8 milímetros dorada, argolla aluminio dorada 11 milímetros, argolla plana 16 milímetros oro, cargador kumihimo de 10 x 15, oro, escalachín 2 milímetros, gancho pescador, herraje de corazón de 50 x 52 milímetros, herraje ángel de 17 x 15 milímetros, herraje hoja 25 milímetros, herraje huesito 19 x 12 milímetros, herraje trébol 19 milímetros y ronde la fase setada de 8 milímetros Lightsean. No olvidemos también utilizar una nueva herramienta que son nuestros beatstopper. Ya, como primer paso, vamos a iniciar. tomando nuestro beatstopper, tomamos el nylon, lo ensartamos dentro de nuestro beatstopper y él nos va a ayudar de sostenimiento para que las bolas no se vayan a caer. Vamos a tomar 25, vamos a tomar 25 redondas facetadas y las vamos a ensartar. Vamos a ensartar 25 y a las 25 ensartamos uno de nuestros cargadores kumihimo. Le aplicamos el beatstopper a la otra punta y vamos a ver cuál fue la secuencia que elaboramos. Primero una secuencia de 25 redondas facetadas, pusimos el cargador kumihimo, 10 redondas facetadas, cargador kumihimo, 10 redondas facetadas, este será nuestro punto del dije central, de nuevo 10 redondas facetadas, otro cargador kumihimo, de nuevo 10 redondas facetadas, el cargador y 25 redondas facetadas. Bueno, nuestro beatstopper es una herramienta muy práctica, muy fácil de usar, siempre nos va a servir para que cuando trabajemos con nylon, con guaya o con cualquier otro tipo de insumo, nosotros la aplicamos en la punta de nuestras hebras o de nuestras tiras y de esta manera no permite que nuestras piedras o muranos o todo lo que estemos utilizando se vayan a caer. Tienen muy buen sostenimiento. En algún caso, cuando elaboramos collares dobles, entonces aplicamos varias tiras en nuestro mismo beatstopper y no vamos a tener ningún problema de que se enrede, de que las piedras se caigan, nos va a facilitar mucho mejor nuestra elaboración del diseño. Ahora, vamos a sacar una redonda facetada y voy a ensartar un escalachín. Ahora sí, vuelvo y ensarto mi redonda facetada y voy a ensartar la argolla plana. La argolla plana la voy a dejar hacia un lado y con el mismo nylon me voy a devolver, me voy a regresar por mi redonda facetada y me voy a devolver también por el escalachín y si quiero me devuelvo unas redondas más. Para que el collar quede más seguro para que no haya ningún peligro de que se vaya a soltar ni a romper. Ahora sí, vamos a tomar nuestra pinza de punta plana curva y vamos a apretar el escalachín como si lo quisiéramos aplanar que quede muy pegado de la bola para que no nos quede espacios entre la argolla y la bola. Ya hemos hecho ese paso, vamos a elaborar el mismo paso en el otro lado pero vamos a hacer unas recomendaciones para que no nos vaya a quedar espacios y el collar nos quede exactamente a la medida que nosotros queremos. Soltamos ya nuestro bead stopper voy a sacar una redonda facetada como al principio voy a ensartar un escalachín ensarto también mi redonda facetada y voy a ensartar la argolla plana hacia el otro lado también me devuelvo por ella me devuelvo por el escalachín y me devuelvo unas facetadas más para mayor seguridad dos, tres pueden ser en este caso fueron tres ahora sí yo voy a apretar voy a jalar simplemente el nylon hacia abajo estiro el collar miro que no haya ningunos espacios veo que está perfectamente ajustado y sosteniendo esa misma hebra voy a apretar el otro escalachín ya que tenemos listo esto simplemente voy a cortar las hebras muy al ras tratando de que no queden viéndose pestañitas por fuera las vamos a esconder dentro de la piedra observan que no se ve ningún ninguna pestaña por fuera ahora sí vamos a montar todos nuestros herrajes tomamos las argollas de ocho milímetros no olvidemos tenemos que abrirlas siempre hacia adelante y hacia atrás y vamos a empezar por nuestro herraje de huesito lo vamos a montar en el primer cargador comijimo y lo vamos a cerrar hacia adelante y hacia atrás vamos a tomar ahora sí nuestro herraje trébol lo montamos en la argolla y lo montamos en el cargador comijimo y lo vamos a cerrar hacia adelante y hacia atrás ya aquí hemos montado nuestros dijes no olvidemos que en el dije central en el dije de corazón vamos a montarlo con con la argolla de aluminio de once milímetros que es un poco más reforzada porque el dije es más pesado más grande y nosotros podemos montar los dijes en el orden que nosotros deseamos requiriendo el diseño determinado de cada persona ya tenemos listo nuestro collar él no necesita de broche porque está lo suficientemente largo como para entrarlo en la cabeza vamos a tomar nuestra redonda facetada y la ensartamos en el alfiler vamos a cortar más o menos a unos 7 milímetros tomamos la punta la doblamos hacia adelante alrededor de de nuestra pinza redonda elaboramos un eslabón el eslabón lo vamos a abrir y vamos a ensamblarlo en la argolla de 3 octavos y procedemos a cerrar lo vamos a cerrar puede ser con la pinza plana o con la redonda de esta manera vamos a tomar nuestro gancho pescador lo abrimos ensamblamos ensamblamos la argolla y lo cerramos con la pinza plana aquí tenemos ya listo nuestro kit completo light cn light cn y la argolla lo lo corrija Recuerda que todos nuestros insumos y materiales los podrás encontrar en la página web www.variedadescarol.net Dando clic en el siguiente botón podrás suscribirte a nuestro canal para que mires todo nuestro contenido y puedas compartirlo. También síguenos en todas nuestras redes sociales, Pinterest, Instagram, Twitter y Facebook. Gracias por ver el video.